Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh Perdón, no tengo tiempo Discúlpame, solo te quería decir Que no quiero que me llames Que cuando me veas en la calle No me hable, porque no quiero saber Nada de ti, yeah Ahora me llamas diciendo que te hago falta Que la perdone Pero no vuelvo pa' atrás A buscar que si por ti no siento nada Leíste más los billetes que yo Preferiste la cartera que mi amor Y te fuiste un mundo de ambición Y olvidaste lo que sentí Ay mira, oh, cómo te va Te encuentras sola Ahora te toca sufrir y también llorar Leíste más los billetes que yo Preferiste la cartera que mi amor Y te fuiste un mundo de ambición Y olvidaste lo que sentí Ay mira, oh, cómo te va Te encuentras sola Ahora te toca sufrir y también llorar ¿De qué te vale tener el billete? Si a tu lado no alguien que te ame Ahora me llamas diciendo que me amas Que estás loca por volver porque la mata la soledad Y me pide que vuelva a su casa Pero mi línea se encuentra ocupada Y de ti no quiero saber nada El teléfono suena pero ya no es sol para esa novela Siempre me cela pero esa historia ya es pasada Y no para de hacerme llamada Que se ama el barro Ahora me llamo pa' que yo le de ¡Eh! 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 Te besito pero capi no te ¡Eh! ¡Eh! ¡ namen! ¡Norris! No que sea mala fe, pero no vuelvo contigo, entiende que te boté Elegiste más los billetes que yo Preferiste la cartera que mi amor Y te fuiste en un mundo de ambición Y olvidaste lo que sentí, ay mira hoy Cómo te vas, cómo te vas Te encuentras sola Ahora te toca sufrir y también llorar Elegiste más los billetes que yo Preferiste la cartera que mi amor Y te fuiste en un mundo de ambición Y olvidaste lo que sentí, ay mira hoy Cómo te vas, cómo te vas Te encuentras sola Ahora te toca sufrir y también llorar Caro bebé, siempre buena, nunca malo Dímelo única Nenón, mix Roda No, no, Facebook chasing la cartera que mi amor